Apencado acá Se llama Apencado Apencado Wilkipedia Morales Bueno, para los amigos de Doña Nidia Aprendime la vida Andando en los caminos Que siempre hace falta Tener un amigo Esa mano tendida La palabra sincera Que dure en el tiempo Que nunca se pierda La amistad es riqueza Es la sal de la vida Es una fortuna Que siempre se tira Cuando la chacarera Sale de dentro mío Me endurece en el aire La voz del amigo Feliz día del amigo Me brotan desde el alma Las palabras que digo Que siempre hace falta Tener un amigo En esas madrugadas De guitarras de vino Vuelven al recuerdo Los que ya se han ido Siempre es lindo encontrarse Valorar los momentos Querer los amigos Con el sentimiento Cuando la chacarera Salga de dentro mío Me endurece en el aire La voz de un amigo Salga de dentro Un viejo caminito Senda gris Recorre mi nostalgia Habita en mi Por él se va a viajar A mi canción Buscando un pueblo azul Donde nací Si una brisa perdida Trae a mí Aromas de poleo Y de cedró Igual que un campanario El corazón Se puebla de palomas De ilusión Es mi pueblo Es mi pueblo un cerro azul Es su humor De la sequía En el parral Es la gente El sol La luz Es la sombra Vieja del hogar Sé que tu pueblo será Como mi pueblo Tal vez Sé que también sentirás Esa vieja lloranza Que te hará volver Que te hará volver El campanario El campanario al corazón Se puebla de palomas La ilusión Es mi pueblo Es mi pueblo un cerro azul Es su humor De la sequía En el parral Es la gente Del sol Es la sombra Vieja del hogar Sé que tu pueblo será Como mi pueblo Tal vez Sé que también sentirás Esa vieja lloranza Que te hará volver Sé que también sentirás Esa vieja lloranza Que te hará volver Sé que también sentirás Esa vieja lloranza Que te hará volver una pausa uno de los dos te va a prestar la gorra después me va a acompañar me encanta una samba muy bonita que le gusta a Don Lucio bueno, gracias yo no sé si podrá esta samba llegar a usted bajo los luceros va por la noche buscando al pueblito donde la dejé bajo los luceros va por la noche buscando al pueblito donde la dejé por oír otra vez la tonadita de su voz niña de los ojos color de olivo me iré tras la samba romero de amor niña de los ojos color de olivo me iré tras la samba romero de amor de estas samba de usted la hice con nostalgia de piel y de voz cuando usted la escuche crecida en sombra recuérdeme recuérdeme un poco tan lejos que estoy con la monedad con la monedad donde la cena me va a pasar con la pena con la cara de tres mil y de dos y de dos Cuando muera el sol, en mensajería de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. En mensajería de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. Soy aquel que se fue, tras su huella nariega y hoy, vuelve hasta sus pagos, olivareros, trayendo a penitas su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos, olivareros, trayendo a penitas su pobre canción. Estas almas de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Muy bien, muy bien. Gracias. Me cuento un poco de esa samba. ¿Has visto que ahí habla de mensajería? Sí, porque había una mensajería en toda la costa que llevaba y traía la correspondencia. Él habla de mensajería de sueño. Ella era muy bonita, de Aymogasta. Esto me la contó Jorge Mercadoluna. Y los changos de la Rioja, los más distinguidos, Mercadoluna y otros, perdían las alpargatas tras ellas. No le llevaba en la punta ninguna. Se enferma de tuberculosis. Eso en aquellos tiempos era una vergüenza. Se sintió como expulsada y fue allá, cerca de Cosquín, Santa María, donde iban todos los garacenos. Y Félix Luna, que andaba enamorado de ella, la iba a visitar a ese lugar. Y antes ya la requería y no le llevaba el apunte. Y cuando él no podía ir, Félix lo mandaba a su cargo. Claro, y cuando ella sale, ya sana, se da cuenta de que realmente era Amores que sentía. Félix Luna, que le había dedicado a demás. Ahí van y se casan. Sí, con la negrita de la fuente. Negrita de la fuente, qué bonita. Precioso. ¿Usted sabe que yo a Raquel Martínez la conocí cuando salió reina del Loli? Ella tenía 16 años, ella de la misma edad, la Raquel. No, ya eres un gran. Bueno, no, no, no. Y Raquel, con 16 años, salió reina del Loli y ahí la conocí yo. Bueno, la fui enfermizada. Sí, sí, la vez pasada, cuando fuimos a la otra vez que me encuentro, la tuve sinema, porque no podía subir dos escalones. Los dos. Sí, bueno, él es grande, ya. Claro, él ha sido compañero mío en el área de 2010, como ya ahí nos conocemos. ¿Quién fue compañero? El, este, Fernández, Carlos Fernández, el estólogo. Él trabajaba ahí en la dirección de minería cuando yo era directora del Loli y Minería. Así que de ahí nos conocemos y Carlos. Pero no se ve como. No, muy grande esa chica, madre. Sí, ahora nada. Él es mucho más grande, él tiene ochenta y pico. Ah, ya, sí. Sí, sí, sí. Él tiene ochenta y pico, y ella tiene mi edad. Por eso le digo que también. Porque no, 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 tan bueno. Hay otra zamba que tiene una historia muy particular, que es la zamba 7 de abril. Resulta que... Y con penas me voy. Bueno, te cuento la historia, escuchá. Había un chango que sabía tocar muy bien la guitarra, de familias muy bien, y se enamora de una chica humilde, ¿no? Entonces los padres, que no eran gustosos, lo mandan a él a Santiago, a la ciudad, a estudiar. Y con el tiempo ya recibido, como los padres tenían mucho poder y prestigio, lo nombran a él en el registro civil. ¿Y cuál es el primer casamiento que hace? La chica que después es el novio. ¡Ay, Dios mío! Entonces me contaba, me contaba esto, un poeta de Santiago, que es Alfonso Nassif, dice, vos no sé si te escuchás, te vas a dar cuenta que de rato hay como puñaladas en esa zamba, que es el dolor que él tenía cuando se le casó la novia. Y esta la encontró chazarreta. Y todos creen que es chazarreta, y el lugar donde vivía se llamaba Siete de Abre. Pero no tiene nada que ver con la letra. La letra la ponen después, pero no tiene nada que ver con el hecho en sí. Bueno, don David, aquí el músico me está apurando. Yo tengo otros compromisos en la televisión. En la televisión, por eso lo veo. Me parece bien si vos también haces como no es. Me voy a deleitar con mi canto. ¿Qué nos va a hacer? Escuchame, conmigo. ¿Qué nos va a hacer si el día Lidia te dice? O la guitarra, o qué nos va a hacer. La guitarra, conmigo. Esa samba, esa samba, esa samba me gusta. Usted es que la sabe todo. Usted va a cantar. No te aviso a él, por lo menos. Esta samba, la vieja, viene llegando. Se mete a la rueda. Como un rango, y se mete a la rueda. Como un rango, la vuelta. Venga, bailemos la samba. Repiqueteada. Venga, ya se oye un bombito, por la quebrada. Venga, ya se oye un bombito, por la quebrada. Venga, ya se oyeewyr. Venga, ya se oye. Venga, ya se oye un bombito. Venga, ya se oye un bombito. a mi tino gasteña, mi niña, mi niña. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Gracias, neta! ¡Gracias, neta! ¡Gracias, neta! ¡Gracias, neta! ¡Gracias, neta! ¡Venga, vayamos la sapa! Venga, vayamos la sapa repiqueteada ya se oye un vomito por la quebrada Ya se oye un vomito por la quebrada cuando me vuelva mi pago en el mero arpe ¡Eeeeh! un ponchito y vicuña, hecho en el valle, un ponchito y vicuña, hecho en el balabuelza, en donde te hay mangas, a la espirita, la iguna por del aire, de la lomita, a mi niña o teña, niña churita. Un ponchito, un ponchito, un ponchito, saludo mi guitarrero, primera guitarra, voy a presentar a mi músico, voy a presentar a mi músico, primera guitarra, en el coro y baile, telas, ya me lo he visto. Y aquí el sapucay. Sapucayriocano, sapucaychayero, sapucaychayero, contamos con los registrantes que me lo copian, ya andan varios copiones. Bueno, acá Lucio me pide que yo le acompañe un tango, la verdad yo tango no he tocado en mi vida, jamás, así que bueno, yo lo voy a disparar ahí, lo voy a correr para donde dispare, como le lleve. Bueno, yo te hago un sapucaytangero también, te hago un sapucaytangero. Hácelo pues, por la en el segundo. Cuidado con la cuarta, con la cuarta que nos mete en cara todos. La última copa para todos los amigos. Este es el Chimichur. Este es el Chimichur. Esta noche de paz y alegría. El dolor de ayer mi alma quiero ahogar. Es la última para de mi vida. De mi vida, muchachos, que se lo veo. Mejor dicho, si hay una de aquella que no supo, mi amor, la felicidad. Yo la quise, muchachos, y la quiero. Y jamás yo la podré olvidar. Besito, 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 besito. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y a quién sabe hablar? Si le vamos a tomar champán, que todo mi dolor me viento lo hay de ahogar. Si le ven, amigos, díganle. Que ha sido por su amor que mi vida ya se muere. ¡Oh! ¡Ah! ¡Epa! ¡Epa! Te cuento la boina de galante que es. Te estás presumiendo, Nidio. Y brindemos nomás la última cosa, que tal vez ahora ella estará. Compartiendo tu voz en otro brindín. Y otra boca, que ni la besarás. ¡Ah! ¡Ah! Si viene, hasta el borde, la copa de champán. Esta noche, de parra y de alegría. El dolor, que en mi alma quiero encontrar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, ella quién sabe qué hará. Sí, vamos a más champán. Que todo mi dolor, bebiéndolo he de ahogar. Mírame, amigos, díganle. Que ha sido por su amor. Que mi vida ya se fue. Yo me emborracho se fue. A ver, después de todo lo que dijo, hágase cargo y dele un beso en la boca. Ha levantado la plaza. Sí. Debe? ¿Tres? Si, si. Está bien, está bien. Yo ahora, ya te trato, señor Luzi. El señor Luzi. Antes te decí. ¿Ya vas a practicar? Ya la voy a aprender. lo voy a averiguar dice señor Cárdenas bueno señor, usted dirá que una vez ya tiene que ir a otro lado no, yo tengo que ir al canal pero la alegría de haber estado en casa de Lucio Nidia nos hemos sentido muy bien realmente bien y hemos descubierto un gran cantor y vamos a tratar de hacer lo posible para que se vaya a algún lugar donde nadie nos escucha salud el señor creyente que va a ser no jodas soy un gran guitarrero salud es uno de mis músicos salud muy buena sigue esposañando tanto pero no del señor por favor salud que venga el mundo tengo que ir a buscar de la casa mía a las 3 tendría que abrir ¿qué hora ahora? 3 y media ¿no quieres pasar al baño? no, no y cantando así canta para mí canta para mí y cantando así canta para mí canta para mí yo no canto por vos se canta la samba y dice al cantar no te puedo olvidar no te puedo olvidar y dice al cantar no te puedo olvidar no te puedo olvidar Sanita, canta, no le esperes más Tienes que pensar que si no, Dios porque ya te olvidó Perfumanza, flor, que se marchitó, que se marchitó Este tema está dedicado a Fernando Castaña, que es parte de ella, que no lo puede agarrar Yo tuve un amor, lo dejé esperando Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí Me dijo que tal vez me estuviera amando Me miró y se fue, sin decir por qué, sin decir por qué Sanita, canta, no le esperes más Tienes que pensar que si no, Dios porque ya te olvidó Perfumanza, flor, que se marchitó, que se marchitó Otra Te pedimos otra No, ya está Un balticita, canta, ¿no? Un balticita No sé, mucho baltic Un paso doble Un paso doble No, esa música no canta Cante usted, yo lo voy a acompañar No, no lo sabe Pero bueno, ves que uno no sabe, no puede cantar Si bien esto, mi amigo Miranda ya le ha hecho récita Ah, para la señora, las docentes Sí, no puede ver Esta récita va ayer Ay, te saluda, lo ha visto Sí Nidia, ¿qué heridas te pones? A ese, a ese a mi me está hablando Lucia Que lo habíamos invitado para Pues te creo que íbamos, nos íbamos ir un jueves Para allá, para... Hansen Para la Hansen Ajá Y Potergo, porque hubo el bien, entonces Que desribó todos los árboles, todo Sí Y Sabin Byron, son compañeras nuestros Y vamos a bailar los dos, viste Los dos, las dos paredes Y el resto, que bueno Y se postergó Ya estaba todo planeado Y se postergó para el sábado Y él el sábado tenía un poco a mí Así que no pudo ir Porque si no, le iba a recitar ¿Qué era el amor de la vida de tu papá? Él tiene un recitado muy lindo No, 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 no ¿Qué era el amor de tu papá? Para... para... La maestra Y como ella es maestra de allá Ajá Oh, mira que lindo Que se ha recitado, viste La señorita maestra, muy lindo Y como era justo el día del... Del maestro, de todo Mira de que me ha hecho esto No, no, no No, no, no No, no, no Bueno, para que te vea un poquito Bueno Para que no te vea un apretante río ¿Qué va a ser río? Yo calo a la... No, yo soy el, a la... No me cuento, no sé Bueno, ya estoy en el socio Sí Mira, ahí tenés un pelo largo Oye ¿Pero largo? Sí Ay, sí Están siendo rubios Un rubio, no sé Debe ser fe Debe ser fe Debe ser fe Se me arrimo Garganta con arena, lo sabes tocar Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena que Malena lo cantó No es cantar Canta, que troilo desde el cielo No lo tengo, Lucio yo canto folclore No canto tango Lucio me quiere hacer canta tango a dos manos Y yo no sé canta tango No soy tango río Lucio ¿Qué quiere que le diga? Yo le he acompañado un tango improvisado Cante usted Bueno, bueno Qué bacana, usted dice Sí Es membranza ¿Cómo empieza? Usted primero Tiene que guiar un poquito Yo no sé Cante un poquito Como son largas las semanas Cuando estás lejos de mí No sé qué piensas No sé qué piensas La 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 ¿Ese lo tenías grabado? Ahí estén Y se me perdió el teléfono Sí, pero la tenías a la letra Sí No puedo dibujar No, no No sabes buscar letra Qué hermosa esa niña Es pendiente de la guitarra Sí Muy rico Chanchito Chanchito Sí, un espectáculo SII Te gustó la 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 No me gustan los nines Los nines Como nina La puerta ¿Quién la compra a los nines? Vos Estás triste ¿Qué te pasa? No Estoy digiriendo los vinos ¿Qué es distinto? ¿Estás acordando? De ella No, de Tara, ¿no? En los brazos, ¿eh? ¿Quién es Tara? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha abierto la corte? Nuevo estoy de vuelta Después de larga ausencia Igual que la calandria que azota el vendaval Y traigo mil canciones Y traigo mil canciones como leñitas secas Recuerdos de fogón que invitan a matear Y ser un rancho En la orilla del camino Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en la oscuridad Acércate a la oreja Soy la dueña de mi alma Soy mi luna cautiva Que me besa y se va Que me besa y se va Acércate a la oreja Soy la dueña de mi alma Soy mi luna cautiva Que me besa y se va Escucha que mis brillos Están enamorados Que lloran Que lloran mi guitarra Que lloran mi guitarra Soy osos de sauzar Y el tintinear de espuelas Del río allá en el vado Una noche serena Prendida en mi cantar Y el tintinear de espuelas Del río allá en el vado Una noche serena Prendida en mi cantar De nuevo estoy de vuelta De nuevo estoy de vuelta Mi tropa está en la huella Arrieros musiqueros Me ayudan a llegar Tuve que hacer un alto Tuve que hacer un alto Por un toro mañero Allá en mi cantar Allá en el calicán Sos la dueña Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Mi amor Mi amor Muy bien Cuántas lunas cautivas hay acá, eh Qué hermoso escribir así, ¿no? Aunque sea dentro de una cárcel Pero inspirarse de esa forma Hermoso Sí, porque después de este vino Yo creo que vamos todos en cana, eh Salud Ahí hay una cámara Si quieres Ahí va donde conlleva Van a salir muchos poemas de este vino Y a la policía yo no le tengo miedo Para recitarle poesía Qué saliente Qué pelotón Un segundo No, pues se toca la guitarra Ya cuando viene el video Lo hace que voy a comprar Las bolas No Está sucia Mira cómo tiene pasto Anda, déselo que la limpia No La llave No Bueno Bueno, quédate con mi papá Entonces tan papera que es la chingera ¿vos tenes hermanos? tres hermanas mujeres ¿sonteras o casas? y han tenido hijos dos se han juntado la otra se ha separado ¿vos vivís ahí? ¿vos vivís también por el lado de la nación vivís no? ¿con el viejo te quieres ir? un poquito más abajo estaba en las alas las turbitas sí, al lado de casa no, no me quiero ir con el viejo ya no me quiero ir con el viejo ya no me quiero ir con el viejo pero no sabía no me quiero ir con el viejo yo, es decir yo, yo, con el viejo no, ¿vos te quieres ir con el viejo? no, a ver no soy yo una chica ya viene, ahí viene los ojos de los chicos ya lo estás extrañando ¡ah! ¡ah! ¡el mate de ahí! ¿qué coge? ¿qué coge? ¡el mate de iglesia! ¡el mate de iglesia! ¡el mate de iglesia! ya viene, ahí viene su foco el mate de iglesia ¿quiere el dibujito? ¿quiere el dibujito? sí, no sé dónde están ya van a venir ¿quiere un dibujito? yo lo pinto vos, ¿no? bueno, bueno, ya está mira decílele ya, mi hijito preste el corchito corchito, decílele ya ¿quiere un dibujito? yo pintado ¿quieres pintar? ¿qué? ¡aekido, adelante! quizás 30 quizás 20 quizás 30 quizás 20 quizás de la quizás 20 quizás 21 quizás 20 quizás 18 Calla angosta, calla angosta, la de una vereda sola Calla angosta, calla angosta, la de una vereda sola Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Sos la calle más humilde de mi tierra mercedina En los álamos comienza y en el molino termina En los álamos comienza y en el molino termina Calla angosta, calla angosta, si me habrán ladrados los chocos Un tundun y en el estaba a dos picos la tonada Calla angosta, calla angosta, la de una vereda sola Tradicionales boliche, don Manuel y los Miranda Tradicionales boliche, don Manuel y los Miranda Frente cruzando las vías, don Calisto y casi nada Frente cruzando las vías, don Calisto y casi nada Cantores, cantores de aquel entonces, que allá en ruedas se juntaban Y en homenaje del criollo siempre lo nuestro cantaban Calla angosta, calla angosta, calla angosta, si me habrán ladrados los chocos Un tundun y en el estaba a dos picos la tonada Calla angosta, calla angosta, la de una vereda sola Bien, William 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 Muy bien, un homenaje al El primo William y la tía Nidia acá en familia con los veras Esto es medio complicado con la respiración y no te exigues o sea que vuelve a sobrino del fiscal Ignacio Nicolás Verocampo, fiscal de Estado el negrito yo no lo conocía y una vez iba a hacer un trámite he llegado hasta tu casa yo no sé cómo he podido si me han dicho que no estás y que ya no volverás si me han dicho que te has ido cuánta nieve hay en mi alma qué silencio hay en tu puerta al llegar hasta el umbral un candado de dolor me detuvo el corazón nada nada queda en tu casa natal sólo telarañas que teje el lloyal y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú todo es una cruz nada, nada más que tristeza y quietud nadie quien me diga si vives aún dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor ya me alejo de tu casa ya me voy y ya ni sé dónde sin querer te digo adiós y hasta lejos de tu voz de la nada me responde en la cruz de tu candado por tu pena yo he rezado y ha rodado y ha rodado en tu portón una lágrima de amor de mi pobre corazón nada nada queda en tu casa natal sólo telarañas que teje el lloyal y el rosal tampoco existe tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú todo es una cruz nada, nada más que tristeza y quietud nadie quien me diga si vives aún dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido sin tener tu amor por dos nada nada me encanta ese tango me encanta yo lo hago canción porque no se toque el tango ¿eh? filofía 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 filofía